Damas y caballeros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal más picante de youtube aka GCTV en la casa mi gente el día de hoy venimos con un contenido picante viene una colaboración por ahí Dura, Rochi, RD, Ozuna y otro usuario que yo creo que lo están manteniendo en secreto y yo no puedo venir a chivatearlo aquí pero se va a dar algo picante el alfa sabemos poco de lo que él está haciendo pero anda comprando ropa lujosa y demás salió el iphone 13 el día de hoy iphone 13 pro, iphone 13 pro max iphone 13 no sé qué ipad mini y muchísimas cosas voy a reaccionar a ello en mi cuenta de twitch ahí abajito se lo dejo en la descripción y lo voy a comprar tal vez lo compre puede ser que sí porque quiero cambiar ya de teléfono ustedes saben que mi teléfono pues vamos a ver tiene unos cuantos desperfectos vamos a ver pantalla rota por aquí también por aquí las cámaras están rotas bueno he seguido con este teléfono porque a pesar de todo su funcionamiento samsung enhorabuena funciona perfectamente no tiene fallos di que di que el táctil no va la bocina funciona bien las cámaras funcionan a pesar de estar rotas detrás y el teléfono no funciona todo perfectamente por eso no lo he cambiado ni nada ah lo único que tiene el pin de carga medio roto y utilizo carga inalámbrica que también va bien va perfectamente por eso no lo he cambiado pero yo creo que ha llegado el momento perfecto y estoy pensando cambiarme ya mismito al iphone 13 pro max que viene saliendo a finales de este mes hoy hicieron la presentación oficial pero salen a finales de mes eh que opinan ustedes hablaremos más detalladamente sobre todo esto en mi cuenta de twitch vayan ahí abajito y síganme que estaré jugando call of duty modern warfare dentro intro y vamos con la noticia señores que esto se va a poner interesante rochi rd anda cambiando vidas por ahí señores como si fuese yo que sé un mesías algo así ¿no? la demente una joven que ha colaborado con él una canción que todavía no sale estamos a la espera pues esta joven en el pasado subió un video donde podemos ver claramente su antes y después presten atención miren esto salí con un tipo mire como yo vi el dinero mira que lo tengo así todavía para enseñarte lo que yo voy para el atacamiento cuando no va a querer mira yo vi que los 200 eran de verdad ¿no verdad? te dije oh pues yo voy para mi casa cuando terminamos mi amor y me lo entro ahí me lo entro ahí lo cuarto Juanpa yo saco esa cuarto mi amor que yo veo los 200 que yo lo voy a dar domina mi mamadica y me voy a quedar con nosotros para quien no haya entendido salió del servicio parece con una persona no quedó claro y pues esa persona le pagó con un efectivo en efectivo con dinero falso y pues ella no verificó si los billetes eran verdaderos o falsos confiada porque vio que era una gran cantidad a lo mejor contenta y siguió su destino pero al llegar a su casa dijo coño estoy corona y vio el dinero ahora yo les voy a mostrar esta joven por si muchos no la conocen este es el después mirenla junto al cantante Rochi RD aquí los dos han estado en una relación en las redes sociales para promocionar su nuevo tema que viene por ahí y dice aquí este cuerpecito es tuyo nadie me lo toca y Rochi le dice migante el princesa ta uva papi yo soy tuya Rochi RD fundía ahí miren esa foto de ello Rochi la sacó de lo más profundo del bajo mundo y eso es algo que se aplaude aquí me mola de mente muy cambiada ya pinta riquita pinta bacana limpiecita espero que Rochi la mantenga ahí no le saque los pies disfruta un paquetón pa cuando te tengo oh cuando te tengo adentro ah pero Rochi se ha metido ahí demuéstramelo tiene ese compromiso le dice Rochi ay mi madre no ella le hace su frito y su bacanería Rochi esas son cosas que hay que resaltar de las personas sabes no solo en lo negativo próximamente señores estaremos viendo al cantante exponente trapero también ha cantado dembow reggaetón pop cualquier género que tú le pongas se lo parte estamos hablando de Bad Bunny lo vamos a ver en la serie de narcos de Pablo Emilio Escobar Gaviria no solo de Pablo Emilio pero se ha hecho más famosa por él porque hombre pero bueno de un resumen de narcotraficantes vemos a Bad Bunny aquí con el pelo lambito palo lado a lo mejor para eso se lo dejó crecer ustedes vieron un cambio repentino en él aquí lo vemos que Bad Bunny es altísimo en comparación con el resto unos cuantos mexicanos en fin Bad Bunny aquí vemos una pequeña escena una pequeña escena donde Bad Bunny pues sale miren para acá Narcos México 5 de noviembre así que ya ustedes saben Bad Bunny está haciendo cosas señores para quedarse para la historia él no está haciendo cosita pequeña él está haciendo cosas para ser recordado porque esa serie de narcos va a ser vista siempre eso no va a pasar de moda porque es algo que lamentablemente forma parte de la cultura mexicana colombiana estadounidense que han pasado por este tipo de cosas con el tráfico ilegal Anuel AA señores nos muestra su mansión de 7 millones de dólares el apartamento en el que él se encuentra tranquilito relajado con sus dos vehículos dos de lo tanto que tiene porque tiene que tener una colección picante Lamborghini Urus y Lamborghini Aventador si no me equivoco vamos a ver gracias Dios mío por tanto dice Anuel por aquí antes mostró una fotografía como que estaba medio down ustedes saben que su altita cuando terminan los paris le gusta ponerse rulae tranquilo por el padece tres hace por olvidarse de todo vamos a seguir viendo a la mansión de 7 millones tú sabes elevador a los hermanos aquí entiendes esa es la bebecita y ese es el bebecote mira tú sabes son 7 días a la semana un apartamento de 7 millones un apartamento de 7 millones de dólares Alexa sube el volumen a 4 Alexa cuántos son 7 millones de dólares en peso dominicano 7 millones de dólares estadounidenses son 396 millones 270 mil pesos dominicanos 300 millones en pesos dominicanos me parece increíble wow pero él se lo merece y ha trabajado para ello y tiene un compromiso con el mundo de demostrar lo que él presume porque Anuel dice que él es el número uno en los billboards y él tiene que demostrar eso con música Anuel pega un trato de eso que tú pegabas antes un 4-7 una vaina así soldado y profeta ponte para eso que está bien tú tienes tus logros y tus cosas pero uno no te en eso nosotros lo que queremos escucharte cantando durísimo no no hay que decirte la cosa clara y felicidades por tu casa bien bonita pero suelta tema duro álbum eso es lo que nosotros queremos ya la casa esos son otros 500 tenemos el momento señores en el que Little Child Sofoke se hace pasar por Rochi RD en concierto y la gente le hace la segunda esto es increíble miren esto bueno y aquí podemos ver claramente la diferencia entre Rochi RD y Little Child Sofoke Rochi RD se encuentra en el estudio de grabación de Natas Records produciendo alta gama remix presten mucha atención porque lo que verán a continuación puede que se salga de sus extremidades no sé pero miren eso es parte de lo que es el rapeo que le metió Ozuna Ozuna reggaetonero ustedes lo ven y que el negrito de los ojos claros y cantando bonito pero agarra instrumentales y los rompe Ozuna agarra un dembow y lo parte fíjense Bad Bunny también esos boricuas tan locos de la cabeza alta gama nuevo rico traigan champaña mucho marico el tema se pegó en República Dominicana y en otras partes del mundo ahora ese tema se va a ir mundial ahora ese tema se va a volver a pegar pero ya en República Dominicana no tanto va a ser como que un pero afuera en República Dominicana eso se va a meter en Spotify eso se va a meter en Apple Music eso se va a meter en los billboards que la gente piensa ese tema ya se pegó no va a tener otra pegada la gente nota en eso ya está en una baja el tema pero no saben que eso fue en República Dominicana Alexa ¿cuántos países hay? la ONU reconoce 193 países entre los que se encuentran Alexa ¿cuántos países hay en América? en el continente americano hay 35 países Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos Granada Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana San Cristóbal ¡Ay déjalo ahí Alexa! Alexa cállate esa boca por favor Esos son los países en los que eso va a sonar Espero que este video les haya gustado Tengo más cosas que decirle para el próximo Manténganse pendientes porque yo soy JCTV lo más picante que hay en la plataforma Yo me despido así señores Síganme en mi cuenta de Twitch Denle like a este video Síganme en mi cuenta de Instagram que está muy picante Este video lo hice suave para no que llame que estoy picante últimamente y está muy tarde desde la noche Hasta la próxima mi gente Que Dios me lo bendiga a toditos Bye Bye ¡Gracias!